Tigres o rayados, rayados 42%, Tigres 58% hay mayoría de felinos que confían en que Tigres llegue como favorito o algún que otro rayado o caso que está jugando psicología inversa. Sí, hay algunos rayados que no están conformes con lo que pasa en su equipo y quizás también por ahí uno que otro despistado. Contesto rápido para mí Tigres. ¿Ahondamos en el tema más adelante? Ahorita sí. René. Ay caray, a ver, voy a decir que Tigres llega mejor. Porque siempre he dicho... Sí o no, güey. No, ¿cuántas veces tú te sales por otro lado y no contestas? De hecho yo voy a contestar a la voy, no puedo contestar. Para mí no hay favorito, ahora sí que le voy a pegar a la voy, porque él así lo hace. Sí o no. ¿Quién? ¿Quién? No, Tigres cierra mejor, pero eso indica que lo vaya a ganar. Para mí no hay favorito. No hay. No hay. Yo creo que Tigres llega mejor. Sí. ¿Favorito? Sí, por supuesto. Bueno. Ahorita es Tigres. Yo comparto, sacatón, pero es un clásico y es difícil manejarte en esos términos. No, y el tema de la localía y el cierre como equipo que quedó mejor ubicado en la tabla de rayados juega, o sea... ¿Y la ausencia de Nahuel? Te da un resultado, te da dos resultados a favor. O sea, hay demasiadas cosas, ¿no? Este, que se pueden tomar en cuenta, la verdad. Pero si les quita los nombres, o sea... Si no fuera clásico. Si no fuera clásico, el que llega, pues, el de estadística, que es cuando muchos hacen sus números, Tigres cerró muy bien. Monterrey acaba de ser eliminado de fea forma en un torneo internacional, viene capa caída, cerró muy mal, o sea... Pero Tigres fue eliminado antes. En liga, sí, no, en el torneo internacional. No, en el mismo torneo. Sí, sí. Pero el golpe anímico ya pasó hace semanas. Si te cabe pasar, Tigres cerró. O sea, me parece que el que no diga Tigres, sacatito pa'l conejo, como diría tu tío. Yo lo que no sé, Gerardo, es... O sea, para mí la parte clave es si Rayados va a poder canalizar la frustración, el dolor, el enojo de haber quedado eliminados en la conca en positivo para la liga. O sea, si van a poder canalizar esa energía para ser doblemente fuertes en la liga, o si van a llegar de capa caída a la liga. O sea, no sé si el plantel tiene esa capacidad en la personalidad de los jugadores. Yo también tengo la misma duda que tú, Toño, y hemos platicado en los últimos meses que Monterrey carece de líderes. Y eso que tú dices de canalizar, esa situación adversa que se presentó en la eliminación, tiene que canalizarse por medio de unos líderes. Y si Monterrey no tiene ese tipo de líderes como Tigres, sí tiene varios. Y no lo voy a nombrar porque ya sabemos quiénes son. Y Rayados, no. Aunque sí hay un líder en la cancha con la pelota, pero no líder de grupo. Y tampoco es Etano ese gran líder, tampoco lo es. No lo ha logrado ser. Hay versiones de que hasta en el mismo cuerpo técnico hay diferencias en cuanto a la idea de juego y todo eso. Entonces no hay una buena, no sé, fortaleza o fuerza. Totalmente convencidos todos. Totalmente convencidos. O sea, podría haber jugadores que tampoco estén convencidos. Yo cuando veo que parte del cuerpo técnico no está convencido, casi te digo que los jugadores tampoco. Porque hay mucho diálogo, sobre todo en los auxiliares. En los auxiliares hay más diálogo con los jugadores que el mismo técnico. Entonces yo sí creo que hay una señal por ahí que nos dice. Yo creo eso que dices tú, que comentas lo de quizás no logren canalizar o positivamente darle la vuelta al chip. Y luego la otra, lo que decías ahorita, es cierto, fue eliminado de fea forma y a Tigres también lo eliminaron, pero no de fea forma. Tigres se vio mucho mejor contra el equipo de Columbus que Monterrey. Oye, que el Cucho no jugó allá, pero el Cucho jugó aquí. Y aquí Tigres dejó ir la eliminatoria porque Tigres falló muchas ocasiones. Tigres le hizo mejor partido, mejor partido al Columbus aquí que Monterrey. No perdió ni allá ni acá. No perdió, o sea, fue eliminado por penales. Ahora, lo del factor Nahuel sí puede ser a favor de Monterrey. Lo de la posición en la tabla puede ser a favor de Monterrey. Pero ya hemos sabido también que Tigres va y le pega allá. Entonces puede ser un factor. Le ha pegado tres veces de cuatro. De cuatro, fíjate, allá entonces. O sea, al final de la serie Tigres ha avanzado tres veces de cuatro allá. Ah, yo y lo que decían ahorita también, Tigres cerró mejor y Monterrey no cerró allá. Yo por eso doy favorito. No necesariamente que, es decir, que va a ganar, pero yo doy favorito a Tigres. Sí, la lectura previa de lo que ha venido pasando, se lo coloca así. ¿Qué tanto cuenta, René, el hecho de que Rayados cierra en casa y de que hay un resultado más que le favorece, que sería el empate global? Claro, eso es un punto de favor. Ahorita Rayados está con un pie en la semi, porque el 0-0 al equipo del Tano le favorece, ¿no? Es así. Pero... Hoy está adentro y Tigres tiene que sacarlo. Exacto. Pero si nos... Hablamos de la estadística, como muchas veces ahorita dijo Andrés, de ahí nos agarramos para platicar de esos partidos previos. No, las... Hoy, o sea, ves los momios, también está Tigres como favorito. No los he visto, fíjate. Y hace a través de las... Para la ida. Sí, sí, sí. O sea, a través de las estadísticas. No, bueno, en la ida sí. Donde la gente hace momios es a través de estadísticas. Sí. O sea, esa es la realidad. Las estadísticas te dicen que Tigres cerró en la liga perfecta. Muy bien. Que Monterrey no lo hizo así. Que Monterrey viene en un golpe durísimo, porque fue eliminado de fea forma. Perdiendo hasta su forma de juego en la vuelta. O sea, capa caída. Yo te decía, la semana pasada, el tema anímico habría que ver, ¿no? O sea, si agarramos eso... ¿Te dirías el favorito? Ahí te va. Ahora, yo tengo mi forma de ver el juego. Yo tengo mi propio juego. O sea, mi forma de entenderlo. Esa es otra cosa. Yo se lo dije a René. Yo creo que va a ganar Monterrey. Y le digo algo, a lo mejor hasta de forma holgada tengo que ver algunas cosas. Tranquilo, no te me asustes. Pero, 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 es como yo lo veo. Y yo soy un pobre loco diablo, ¿no? Un pobre diablo. Pero las estadísticas dicen... Pero te voy a decir algo. Que el mejor es Tigres. Eso es lo que dicen. Toño, a tu pregunta. Dijo una cosa y lo dijo otra. El tema de cerrar en casa... Primero dijiste que Tigres era bonito. A ver, dije, a mí es favorito. Si agarras las estadísticas y dices, pues es Tigres favorito, yo veo eso. Pero en tu juego no. Mi forma de entender... No, no, no. Mi forma de entender el juego, a como yo veo las cosas, a como yo veo cómo presentan cada quien su juego, yo veo otro partido. Bueno, es que eso es muy importante porque, mira... Ese es otro tema. Las estadísticas... Pues hay gente que no lo va a entender. Eso es todo. ¿Por qué lo veo? ¿Por qué? Es como yo lo veo. Un amigo que le sabe mucho al tema de apuestas me decía, a ver, las estadísticas las tiene la casa de apuestas y las tenemos todos. Claro. Si todos apostamos conforme a la estadística, pues no pasaría nada. Aquí el tema es cuando tú logras ver o presuponer algo distinto a lo que dice el número. Yo creo que si de dos equipos podemos tener ese feeling para pensar si se va a cumplir o no la estadística, es de Tigres y Rayados porque los conocemos a la perfección.